Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Vamos a esperar que terminen de ingresar todas las y los colegas que se están sumando a este encuentro. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Ariel Sisman. Soy el responsable de contenido junto con Gabriela Giordano por parte de Linfod y Elsa Lang por parte de la red de los Institutos de Formación Docente de Francia a este segundo encuentro de este tramo que hemos titulado Formar Docentes en Argentina y en Francia, Experiencias en Diálogo. Les recordamos que este es el segundo, como decía antes, el primero que estuvo en lugar el viernes 7 de octubre trató sobre el tema de la interculturalidad y los problemas migracionales. En este segundo encuentro vamos a trabajar sobre temas de inclusión y educación en la formación docente y en el tercero, que será la semana que viene, vamos a dialogar sobre las prácticas y los saberes en la formación docente. Entonces, sin mucho más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Guadalupe Padín. Guadalupe es la coordinadora de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Nación, y muchas de ustedes seguramente la conocen, y hoy oficiará como moderadora y comentadora de este encuentro, así que los dejo en excelentes manos. Guadalupe, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ariel, y buen día a todos los que nos están viendo. Hoy estamos en estas jornadas que trabajan, como Ariel lo comentaba, sobre pedagogía e inclusión en la formación docente, porque uno de los desafíos, de los fuertes desafíos que tenemos por delante, y para el que queremos construir cada vez más herramientas, se trata de pensar y hacer acciones para que ello ocurra en términos de cómo garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Y entendemos que para esto es fundamental formar a los docentes en términos del modelo social de la discapacidad y en herramientas pedagógicas y principios concretos que puedan orientar la tarea, para que efectivamente todos los estudiantes con discapacidad puedan contar con docentes que apoyen trayectorias pertinentes, relevantes y completas en el sistema educativo. Entonces, hemos conversado junto con Francia y desde Argentina para pensar cuáles son los desafíos que tenemos en común, los puntos de encuentro, y a partir de ahí establecer diálogos, y cuáles son las diferencias en vistas a poder avanzar en este análisis, comprensión y revisión de las propuestas de formación docente, inicial y continua, que actualmente están vigentes y cuáles son los cambios que podemos proponernos a futuro. En este sentido, lo que vamos a hacer en la presente jornada es poder empezar a pensar con algunos interrogantes que van a guiar el diálogo para que tanto Damián Mantobano como Denis Staván, el primero de Argentina, y el segundo desde Francia, puedan contarnos cómo se piensa hoy en día la formación, entendiendo los aspectos centrales y problemas en relación a la discapacidad y la inclusión en la formación docente, así como en las políticas de formación inicial y continua, desde los marcos normativos con los que cada uno contamos. Paso, entonces, ahora sí, a presentar a Denis Staván, que es doctor en Ciencias de la Educación y de la Formación. Actualmente se desarrolla como profesor formador de Escuela Inclusiva, alumnos con necesidades educativas especiales, en el Instituto Nacional Superior del Profesorado de la Educación de la Universidad de Borgonia, en Villón. Además, es investigador asociado en el Instituto de Investigación sobre la Educación, Sociología y Economía de la Educación. Sus temas de investigación son habilidades psicosociales, perfil de interacción con el profesor, atención, bienestar y éxito académico. Y, por parte de Argentina, para pensar la formación, contamos con Damián Mantobano, él es licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado en Derechos Humanos y Salud Mental, psicopedagogo y profesor especializado en discapacitados médicos. Se desempeñó como profesor en distintas cátedras en los institutos de formación docente vinculadas a la evolución educativa. Desde el año 2018, es vicerrector del ISPE, del Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial en la Ciudad de Buenos Aires, donde también es excoordinador del campo de formación de las prácticas profesionales. Y actualmente se desempeña como responsable de gestión en la actualización académica en abordajes pedagógicos para estudiantes con discapacidad que brinda el Instituto Nacional de Formación Docente en el marco del programa de nuestra escuela en el Ministerio de Educación Nacional. Con ellos dos, entonces, hoy tendremos el placer de conversar y abriremos los interrogantes además de las preguntas disparadoras que ustedes vayan comentando por el chat para enriquecer aún más el diálogo y situar algunas de las cuestiones que ellos nos puedan contar. La primera pregunta, bienvenidos a ambos, es que ustedes puedan contarnos, para abrir el diálogo, cuál es el campo de la educación especial en cada uno de los países. cuáles son los estudiantes que abarca esta educación especial y en qué espacios cursan, con qué recursos y apoyos cuentan para poder ver en este sentido cómo se toma la educación especial en Francia y en Argentina. Así que les doy la palabra. Denise, ¿querés comenzar? Sí, buenos días a todos y todas. Voy a empezar quizá volviendo un poco para atrás para explicar de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí muy rápidamente, pero durante mucho tiempo la respuesta que se le ha dado a estos estudiantes discapacitados o un poco diferentes era ubicarlos en estructuras especializadas y eso en Francia después de un periodo de exclusión. Eso empezó más o menos a principios del siglo, después fue un periodo de segregación, que los estudiantes estaban en establecimientos especializados, no había mezcla entre los diferentes estacionamientos y a partir de los años 70, el periodo que llamamos de integración era el estudiante el que debía adaptarse a la escuela. Entonces tuvimos las primeras experiencias de estudiantes que integraron en el sistema educativo francés. Luego voy a pasar muy rápidamente, pero voy a llegar al periodo de inclusión que en Francia empezó en los años 2000. Ahí se intentó, la idea era escolarizar de manera general a todos los niños, a todos los adolescentes con discapacidades en las escuelas. Entonces es la escuela, a diferencia del periodo anterior, es la escuela la que debía, debe poner todo a disposición para escolarizar a estos alumnos en la mejor situación posible en las escuelas llamadas comunes. Voy a, solo para terminar esto y después ya llegaré a la pregunta especial que nos hizo Guadalupe, los dos principios que gobernaron un poco este periodo, fue el periodo, el principio de compensación, es decir, que hay un deseo de mantener la igualdad de oportunidades, entonces vamos a aportar, proponer una serie de respuestas individualizadas a estos estudiantes. Y el segundo principio es un principio de accesibilidad, es decir, que nos corresponde a todos, incluso en un plan más social, generar instalaciones para recibir de la mejor manera a estos alumnos y recibirlos en las mejores condiciones posibles. Y el micrófono también. Creo que hay un problema de sonido, ¿puede ser? ¿No? ¿Está bien? ¿Sigo? Bueno, entonces, la idea era proponer este segundo principio de accesibilidad para poner en práctica todo lo necesario para recibir a estos estudiantes. Ahora sí, llego finalmente a lo que pasa actualmente en Francia en la escolarización, después de este pequeño preámbulo, para decir que hay realmente dos modos de escolarización en Francia que cohabitan. Un modo de escolarización común, podríamos decir, y todavía a algunos establecimientos especiales. Pero la prioridad en Francia es proponer una escolarización en una clase común. Eso es lo que se espera. Empezamos a reflexionar si podemos escolarizar a estos estudiantes en clases comunes. o bien va a estar solo en una clase común o bien va a estar con un acompañante que va a ayudarlo en la clase común. O bien a veces puede estar en una clase común y a veces en un dispositivo especializado. Estas tres, cuando ninguna de estas posibilidades es posible, entonces vamos a pensar en una escolarización en un establecimiento especial, pero eso debe considerarse como una excepción. Ahora que expliqué eso, la forma en la que se puede escolarizar, a partir de esto lo que nosotros hacemos es reflexionar a partir de necesidades particulares de los estudiantes y vamos a encontrar en Francia dos categorías principales. Por un lado, los estudiantes que tienen necesidad de particulares que están en situación de discapacidad, donde hay muchas discapacidades, por ejemplo, trastornos sensoriales y motores, la deficiencia intelectual, lo que hablamos, lo que decimos de funciones cognitivas en Francia, los trastornos del comportamiento, son las cuatro categorías de los estudiantes que se consideran como estudiantes con algún tipo de discapacidad. Entre estos estudiantes que tienen necesidades particulares, hay otros estudiantes que no se reconocen como en situación de discapacidad, son estudiantes o adolescentes enfermos de manera física o psíquica que tienen dificultades grandes en su escuela, que son persistentes, que abandonan la escuela, a veces los estudiantes alófonos también, es decir, los que no hablan francés estando en Francia, y los estudiantes que forman parte de familias que todo el tiempo viajan. y hay una última categoría que no evoqué, que son los estudiantes que tienen trastornos específicos del lenguaje o del aprendizaje y que entran en categorías como dislexia, dispraxia, que también pueden en ciertos momentos considerarse como estudiantes discapacitados. En casos de dispraxia muy grave o dislexia muy grave, a veces necesitan un acompañamiento de una persona que va a ayudarlos, por ejemplo a un dispráxico a escribir y entonces se va a reconocer como un estudiante discapacitado y va a poder beneficiar del mismo tipo de cuestiones que los otros estudiantes. Esos son los diferentes tipos de estudiantes con situación de discapacidad en Francia y voy a terminar con algunos números porque es un poco lo que se nos pedía, cuántas personas esto representa y eso quizá nos mostrará una cierta evolución. Entonces en 2021 las últimas cifras que tenemos a disposición en Francia hay 210.000 212.000 estudiantes escolarizados en el primer ciclo y si lo vemos en el contexto dijimos que la inclusión empezó en los años 2000 desde 2004 la cantidad de inscriptos en la primaria se multiplicó por 2 y en el segundo ciclo es decir la escuela secundaria hay 180.000 estudiantes adolescentes y ahí ha habido una multiplicación muy grande de estudiantes porque se multiplicó por 5 la cantidad de estudiantes en la escuela secundaria después de más de 15 años hubo realmente cuantitativamente muchos más estudiantes que llegaron al segundo ciclo eso hace que sean más o menos 400.000 los estudiantes escolarizados en las escuelas comunes y hay muchos menos alumnos 79.000 más o menos estudiantes en establecimientos especializados esta cifra de estudiantes en establecimientos especializados es una cifra que no ha cambiado mucho es decir que se han escolarizado a nuevos estudiantes quizás se amplió la cantidad de estudiantes que se han podido incluir en el sistema educativo entonces esta cifra no cambia la tendencia es acelerar la escolarización en el medio común es decir en las escuelas llamadas comunes entonces es más o menos 80% de estudiantes en las escuelas comunes y el resto en establecimientos especializados voy a terminar mi presentación con con cómo vamos a ver qué se ha hecho con los estudiantes y lo más difícil es quizá los que tienen deficiencia intelectual son un 80% se encuentran en escuelas comunes pero muchas veces necesitan un dispositivo los ULIS se llaman en Francia que son dispositivos que les permitirán escolarizarse más fácilmente sobre todo en la escuela secundaria porque es ahí donde los problemas empiezan a verse mucho más las diferencias son mayores luego esos son más o menos 150.000 estudiantes ellos son los más numerosos y después tenemos los estudiantes con trastornos físicos o del espectro autista la mitad están en la enseñanza común y más o menos un cuarto de ellos se encuentran en establecimientos especializados todo lo que es es lo mismo que los 8.000 estudiantes que tienen discapacidades auditivas están en lugares especializados porque necesitan recursos especiales y para ellos estar en una escuela normal es muy difícil entonces es preferible que estén en estructuras especializadas para que no se encuentran aislados en clases comunes porque eso puede tener consecuencias negativas para ellos y termino con las últimas categorías que podemos encontrar en clases comunes con o sin acompañante pero que no tienen acceso a un dispositivo particular son aquellos que tienen trastornos del lenguaje como habíamos dicho hoy los que tienen trastornos visuales y motores en general con un 80% con o sin ayuda se encuentran en escuelas comunes eso es un poco lo que puedo decirles para responder esta primera pregunta Muchísimas gracias Benis por los aportes muy claros respecto a dónde están y cuantos y quiénes son las personas con discapacidad que transitan en el sistema educativo ahora Dambián nos va a contar cómo es esta situación en Argentina bueno gracias primero quería hacer una introducción y un marco en lo que tenía que ver con las normativas y la articulación para poder pensar la educación especial en Argentina que después lo charlaremos con la conversión de las personas con discapacidad y que en nuestro país desde el año 2014 esta convención tiene una jerarquía constitucional lo cual reconfigura las propuestas y cambia un poco los paradigmas estos históricos que Benis estuvo trabajando sobre los modos de pensar la educación especial y las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad desde la ley nacional de educación aquí en Argentina nosotros consideramos a la modalidad de educación especial justamente con esta categoría como una modalidad partiendo de la idea de que todo el sistema educativo está bajo el paradigma y el paraguas de una mirada inclusiva pero es la educación especial puntualmente la modalidad que está destinada a garantizar el acceso la trayectoria y el egreso de los estudiantes con discapacidad siendo una modalidad que a su vez atraviesa los distintos niveles educativos tanto sea en nuestro país el inicial el primario el medio o el superior cuando hablamos de educación especial estamos haciendo exclusivamente referencia a estudiantes en situación o en condición de discapacidad la estructura que tienen las escuelas o el campo que abordan tienen que ver con discapacidades intelectuales con discapacidades que están relacionadas a la visión o a la ceguera con discapacidades que están relacionadas a la sordera y con discapacidades que están relacionadas a la motriz desde este lugar es que se propone el campo de acción de las diferentes escuelas que están separadas por estas orientaciones según la población que atiende ahora también es interesante pensar que esto ocurre muchas veces en las grandes ciudades donde las escuelas están distribuidas de esta manera pero no en pequeñas localidades o provincias de la Argentina donde la formación lo vamos a ver quizás un poquito más adelante puede ser diferente porque las escuelas no están separadas de esta modalidad ahora bien la idea de la modalidad para nosotros es central pensando que es la instancia que puede prever los apoyos y los acompañamientos necesarios para poder garantizar la educación y la transición educativa de los estudiantes en el sistema educativo ahora bien tomando algunas cuestiones que decía Denise si bien es verdad que nosotros adherimos a la convención de los derechos de las personas con discapacidad tratamos de un posicionamiento social sobre la discapacidad el sistema está atravesado históricamente desde sus orígenes por una mirada que pertenece mucho más a un paradigma médico rehabilitador que un paradigma social los esfuerzos que se vienen haciendo en los últimos años es justamente tratar de romper con esta matriz de origen para poder profundizar en una mirada social de la discapacidad desde este lugar es entonces que los esfuerzos de la educación especial están focalizados principalmente en poder asegurar la trayectoria educativa de estudiantes con discapacidad desde una mirada propia del modelo social alejándose cada vez más de esta mirada que contaba Denise de los modelos médicos o rehabilitatorios donde estaba puesto el déficit en la persona donde era la persona a la que se tenía que adecuar o integrar a un marco normal bueno esto es lo que está tratando de modificarse desde las escuelas y desde la mirada de la educación especial pero para mí es importante rescatar el concepto de modalidad porque nos ponen una mirada donde todo el sistema educativo en sí es el inclusivo y la idea de modalidad en la educación especial es la idea del garante que puede reorganizar o reconfigurar condiciones pedagógicas curriculares o didácticas para garantizar el acceso a la educación de determinados contextos y de determinadas poblaciones en este caso la educación especial después tenemos diferentes normativas que ayudan a organizar la modalidad nosotros tenemos la normativa 155 del 2011 que también organiza y articula la modalidad y el campo de la educación especial en las distintas modalidades y en los distintos niveles educativos si tomamos algunos datos también como para poder hacer una comparación con lo que decía de NIS y tomamos un marco de años desde el 2004 al 2012 podemos ver que en un inicio en el 2004 por ejemplo la matrícula total de estudiantes podiendo pensar que nosotros también tenemos este sistema donde el estudiante se trata que esté en primer lugar y en primera instancia en la escuela ordinaria con la escuela regular o en la escuela común de gente como la denominemos y que la escuela especial cubra la necesidad educativa y aquellos estudiantes que por alguna condición o complejidad no pueden transitar su escolaridad en la escuela de nivel o en la escuela de la modalidad pero si tomamos en el 2004 la cantidad de alumnos con discapacidad en ambos modalidades ya sea la especial o sea la escuela regular estábamos hablando de 104.000 alumnos promedio y en el 2012 ya estábamos hablando de 137.000 ¿sí? ¿cómo se amplía la base del grupo de estudiantes? Asimismo el número de estudiantes en centros ordinarios se duplicó entre el 2004 y el 2012 ¿sí? a partir de políticas de inclusión donde uno puede ver en el 2004 estábamos alrededor de 26.000 estudiantes con discapacidad que cursaban su trayectoria educativa en escuelas regulares y estamos hablando de 53.000 estudiantes en el 2012 a su vez tiene un correlato porque de la misma manera que sube la cantidad de estudiantes con discapacidad que pueden realizar sus trayectorias educativas en escuelas de nivel descendió ¿sí? un 15% los estudiantes con discapacidad que estaban matriculados en escuelas especiales de la modalidad entonces es interesante ver cómo las políticas de inclusión educativa van reconfigurando el campo de acción y la distribución de los estudiantes con discapacidad ¿sí? llevándolo históricamente estaban en un sistema paralelo ¿sí? o en un sistema de exclusión únicamente para estudiantes con discapacidad que era la educación especial bajo otros modelos teóricos que eran los que venían hablando de NIS más del lado de la rehabilitación o de la exclusión mismo de otros conceptos de integración pero no de inclusión ¿cómo se va revirtiendo? ¿sí? a partir de ampliar las posibilidades de las escuelas de nivel el campo de acción de la educación especial en configuración o en corresponsabilidad pedagógica si uno quiere entre ambas escuelas si tenemos que pensar en la actualidad en el 2022 en Argentina aumentó más del doble los niños con discapacidad que están transitando en escuelas comunes su escolaridad ¿sí? y lo interesante o el número más llamativo es poder pensar que en la escuela media si tomamos el número del 2004 y el 2022 los estudiantes con discapacidad que están transitando su escolaridad media en escuelas comunes es 10 veces más que la de hace 20 años atrás por otro lado tomando el desglose que también hizo Denise para pensar cuál es la población de la educación especial en Argentina educación especial solamente aborda a estudiantes en situación de discapacidad ¿sí? Más del 50% de la población que trabaja en el campo de la educación especial ya sea en escuelas especializadas o en escuelas de nivel tiene que ver con discapacidad intelectual ¿sí? es el número mayor y si podemos pensar al mismo tiempo las relaciones de porcentaje de inclusión por niveles en la actualidad en la escuela primaria el 78% de los estudiantes con discapacidad están en proyectos de inclusión en la escuela de nivel ¿sí? en la escuela perdón en la escuela inicial en la escuela primaria alcanza el 62% ¿sí? de estudiantes que están haciendo su escolaridad en escuelas regulares y en la escuela secundaria el 52% ¿sí? estos son ya los campos en donde interviene la educación especial tomando siempre como agente o como estudiantes solamente estudiantes con discapacidad a su vez la educación especial acá presenta diferentes apoyos recursos o formatos para sostener las trayectorias educativas ¿sí? que pueden ir desde maestros de apoyo a la inclusión desde maestros de apoyo psicológicos maestros orientadores psicológicos asistentes celadores para estudiantes con discapacidad motriz intérpretes de lengua de semia bueno la educación especial cuenta con diversas estrategias apoyos y recursos para sostener y acompañar las trayectorias de estos estudiantes en condición de discapacidad ya sea en escuelas regulares o en escuelas especiales bueno por aquí no sé si quedó la primera instancia sí quedó muchas gracias a ambos por haber respondido esta pregunta es muy completa creo que se observan algunas diferencias en términos de la población cuando Denise nombraba los trastornos específicos del lenguaje dislexia disnalia entiendo que descalculia y otras que entran en esta categoría si bien desde Argentina esa población asiste a las escuelas comunes y puede contarnos con apoyo especial si en el caso de Francia pueden formar parte de la matrícula de educación especial aquí la discapacidad es lo que marca cuál es el campo de intervención de unos y otros pero lo que se ve es que en ambos países el esfuerzo en términos de que los estudiantes estén en escuelas regulares ordinarias o comunes es muy intenso y también nos preguntamos si esto será parte de la segunda consigna qué acontece con la enseñanza qué propuestas se les da a los estudiantes con discapacidad tanto en las escuelas regulares como en las escuelas especiales entendemos que todos los espacios todas las escuelas son espacios de enseñanza y en este sentido los esfuerzos tanto de las escuelas especiales como de las clases que comentaba Denise en escuelas ordinarias o los anexos de la educación especial así como la participación de distintos tipos de apoyos o recursos en educación común requieren propuestas específicas entonces la consulta puntualmente en este caso tiene que ver cómo se forman a los docentes para que efectivamente se pueda atender a las personas con discapacidad en cada uno de los países poniendo en el centro si pueden dentro de lo que es la formación docente inicial cuál es la planificación que hay para el trabajo con los estudiantes con discapacidad una vez que se reciban en el transcurso de la formación inicial y si quieren también contarnos qué propuestas de formación continua son las que actualmente están en gobierno ¿Quieres empezar Damián? Así vamos rotando Dale bueno gracias bueno primero para contarles que en Argentina la formación inicial para docentes en la modalidad de educación especial se diferencia desde un inicio de lo que es la formación para docentes de escuelas de nivel o regular las escuelas o los docentes que quieran formarte inicialmente para escuelas de nivel o escuelas regulares tienen una formación que desde el inicio marca esta trayectoria una formación de cuatro años donde puede haber con mayor o menor carga horaria alguna instancia vinculada o hay inclusión como concepto amplio o educación especial y estudiantes con discapacidad en particular pero suele ser una instancia que en carga horaria no suele marcar mucha diferencia suele ser mínima esto bueno es una cuestión que se está remarcando y se está reviendo en la formación docente para poder generar justamente un paraguas inclusivo en la formación también de estudiantes de escuela de nivel ahora si hablamos puntualmente de la formación de docentes para la modalidad es una formación desde el inicio si se anotan para formarse como estudiantes como profesores de educación especial es una formación de cuatro años si que tiene un trayecto en común si muy cortito con los que estudian para docentes de escuela de nivel y después la gran cantidad de la carga horaria está vinculada a la modalidad de educación especial en estos cuatro años los dos primeros años son por decirlo de alguna manera genérico porque los dos últimos años se realizan las especializaciones en el campo de la educación especial entonces en el primer y segundo año los estudiantes ven cuestiones vinculadas a la educación en general cuestiones fuertemente relacionadas con la modalidad de educación especial y en los dos últimos años realizan las orientaciones que tienen que ver con el campo laboral y la población a la cual van a trabajar y van a destinarse en estas cuestiones se puede decir entre ser profesor de educación especial con una orientación en ciegos y disminuidos visuales en sordos e hipoacúsicos en discapacidad intelectual o en discapacidad motriz estas son las orientaciones porque las de escuelas como decíamos antes están divididas en su mayoría por lo menos en los grandes centros bajo estas clasificaciones también es necesario retomar lo que veníamos comentando antes la idea de modalidad el docente de educación especial en su formación no solamente debe recibir la formación pedagógica general la formación de la modalidad de educación especial y después posteriormente dentro de estos cuatro años la especificidad a la cual se va a dedicar la educación especial sino que al tener una modalidad transversal también se debe formar para poder intervenir en los niveles de enseñanza obligatorio que se trata en nivel inicial el nivel primario o el nivel medio esto es una cuestión sumamente compleja por el campo de acción de la educación especial acá muchas veces se corre el riesgo que la formación en educación especial termine siendo primarizada termine priorizando una formación de un docente que va a trabajar exclusivamente en el nivel primario bueno a veces queda como de lado lo que es la educación inicial o la formación en medio entonces la idea es que los profesores en esta división que ellos tienen de orientaciones puedan enriquecerse desde la especificidad teniendo en cuenta que los marcos normativos de la formación en educación especial en Argentina nos marca que por la complejidad del campo de acción la educación especial tiene diseños curriculares propios separados de los diseños curriculares de formación docente de las escuelas de nivel y los mismos tienen que estar divididos en estas orientaciones sin embargo también es menester reconocer que es necesaria la formación continua en el campo de la educación especial más allá de que la especificidad esté en la formación inicial desde ahí es que el INFO el Instituto Nacional de Formación Docente junto con la Coordinación Nacional de Educación Especial realizan diferentes propuestas de formación continua para tratar la respuesta a los emergentes de las taulas y de la modalidad y de las escuelas de nivel respecto a la inclusión de estudiantes con discapacidad y tratando también de remarcar este pasaje de modelos teóricos entre el modelo rehabilitador que veníamos mencionando antes para traccionar a propuestas y miradas que estén enmarcadas en un modelo social por eso lo interesante es que las propuestas de formación continua no están destinadas exclusivamente a los docentes de la especialidad de educación especial sino que son justamente propuestas de formación continua que están destinadas a todo el colectivo docente más allá de la modalidad en que trabaje y más allá del nivel en que se desempeña en la actualidad nosotros estamos desarrollando junto con el INSPOT el abordaje la actualización académica en abordajes de estudiantes con discapacidad a lo largo de tres trimestres con una carga horaria cerca de 210 horas de duración promedio se están realizando cursos que tienen que ver con discapacidad de educación con inclusión de estudiantes dentro del sistema educativo con propuestas de enseñanza para estudiantes con discapacidad y distintos tramos formativos que intentan acercar la temática de discapacidad no sólo para repensarse dentro de la modalidad sino para dar a conocer algunos posicionamientos teóricos a estudiantes y a docentes de escuelas a nivel como pueden ser educación sexual y discapacidad intervención de la modalidad de educación especial en la escuela media alfabetización de estudiantes con discapacidad o braille y musicografía en braille para profesores de música entonces tomando de nuevo y recuperando un poco la pregunta inicial que tenía que nos plancha la formación inicial en la Argentina para profesores de educación especial parte de una formación específica desde el inicio donde hay un trayecto común con los profesores de escuelas de nivel un trayecto de la modalidad y un trayecto orientado con una duración de cuatro años que habilita directamente a trabajar tanto en escuelas de la modalidad como en proyectos de inclusión en cualquiera de los niveles educativos Gracias Damián solo que te pregunto muy chiquitito si en la formación de los docentes la formación inicial de los docentes de nivel también se brindan contenidos en relación a los estudiantes con discapacidad y las estrategias de enseñanza o si esto solo queda relegado en los profesores de educación especial En un origen estaba muy segmentada la formación de un lado de profesores especial y de otro lado de profesores de nivel La idea de los últimos años a través de la convención y de las nuevas normativas es que aquellos que estudian para ser profesores de escuela de nivel de escuela común vayan teniendo cada vez más herramientas para poder trabajar con estudiantes con discapacidad sin que sean especialistas En la actualidad en los planes de estudio es muy poca las instancias o las cargas o tragas destinadas a estrategias o a miradas sobre inclusión de estudiantes con discapacidad Suelen ser espacios que nosotros llamamos de definición institucional o de espacios que cada institución decide qué contenido va a dar y ante la carencia de instancias en la oferta horaria o en la caja curricular puntuales se suelen tomar estos espacios de definición para tratar de saldar de alguna manera esta deuda en las perspectivas de discapacidad o de inclusión en la formación de estudiantes de nivel Gracias. ¿Querés contarnos Benítez cómo acontece esto en Francia? Voy a intentarlo voy a intentar contarles cómo sucede esto en Francia porque es bastante diferente de lo que sucede en Argentina voy a intentar retomar para intentar mostrarles cómo funciona en Francia entonces en Francia los estudiantes pasan el bachillerato que yo no sé si en Argentina existe después van a hacer tres años en la universidad tres años en una carrera y para una licenciatura y después de esos tres años van a poder inscribirse en los institutos de formación durante dos años se van a formar por dos años dos años durante los cuales van a recibir 850 horas de formación en total y al interior de esta cantidad de horas hay 25 horas dedicadas a la educación inclusiva entonces este marco de 25 horas viene de 2020 antes había algunas horas pero el estado no obligaba a tener esas horas y desde 2020 se han incorporado estas horas obligatorias ¿qué es lo que ven ahí? bueno por supuesto todos los fundamentos de la inclusión en la enseñanza también trabajan los dispositivos estructuras las distintas personas que acompañan en la educación especial y todo lo que pasa en una escolarización llamada inclusiva ¿cómo se hace para intentar analizar construir un equipo de respuestas pedagógicas y didácticas para responder a las necesidades de los estudiantes todo lo que es el desarrollo de las prácticas pedagógicas para intentar tomar en cuenta la diversidad porque si hay estudiantes muy muy diferentes que necesitan cosas distintas en las escuelas entonces habrá que saber construir una enseñanza particular sobre todo aquellos que van a actuar de las dos maneras es decir formar a los futuros enseñantes a qué es lo que o qué pueden hacer todo lo que nosotros llamamos la accesibilidad didáctica y pedagógica y también de adaptación a los distintos tipos de trastornos cómo voy a responder a las necesidades cómo me adapto cómo intento volver accesible todo lo que sucede en mi clase y cómo respondo a los obstáculos que podrían llegar a aparecer y luego cómo intento adaptarme responder a esa enseñanza esos son recursos herramientas también digitales también hay algo bastante más difícil de trabajar pero ver cómo podemos colaborar cooperar todo eso es lo que se ve durante esas 25 horas después van a pasar el concurso para volverse docentes cinco años después del bachillerato de terminar el secundario entonces esa es la formación inicial y luego viene la formación especializada como escuchaba que decía Damián hay como un trayecto común pero hay que se separa bastante temprano que haya cosas comunes nosotros en la formación continua después de que el docente obtuvo el concurso para poder trabajar como docente va a poder pedir formar parte de un sistema de formación llamado especializado que se llama KPI certificado de aptitud profesional a las prácticas de la educación inclusiva y esa formación dura 300 horas eran 750 horas antes de 2005 y cada vez tenemos menos horas porque es caro formar a esta gente entonces se reducen las horas eran 400 horas antes de 2017 y ahora son 300 horas que se desarrollan a lo largo de un año es un año en alternancia que llamamos nosotros no sé si eso lo entienden pero es más o menos 10 semanas en un establecimiento en su establecimiento en el que tendrán 3 o 4 visitas de formadores que van a verlos y 10 semanas en el INSP es decir el organismo de formación donde se van a formar así es más o menos cómo se organiza esta formación luego también decía que se formaban en su especialidad sí nosotros también tenemos un poco eso en esta nueva fórmula desde 2017 se intenta formar docentes especializados que puedan trabajar un poco en todas partes a pesar de todo tenemos en nuestra formación momentos donde los vamos a especializar en un trastorno en particular trastorno auditivo o visual o cognitiva etcétera algo que es necesario en estas especializaciones pero la idea es poder tener un tronco común para todos los docentes especiales para hacer que se apropien de todo lo que es el conocimiento de la escuela y la familia cómo se organiza el tipo de adaptaciones recursos repuestas pedagógicas aportar etcétera después después algo que se introdujo hace poco es la noción de persona recurso no sé cómo la interprete estará traduciendo esto pero es un el docente especializado se convierte en aquella persona que podrá ayudar a los otros docentes en las escuelas para intentar mejorar la escolarización de estos estudiantes aclimatar o dar respuestas reflexionar con ellos para intentar organizar la respuesta pedagógica para estos estudiantes que están escolarizados en medios comunes estas personas recursos son muy importantes se intenta construir esta persona recurso para poder reflexionar sobre cómo actuar la idea es avanzar en ese sentido que haya personas que con su expertiz su conocimiento estén ahí y sean personas sobre las cuales se pueda apoyar que se pueda consultar para ayudar a generar una mejor inclusión en las escuelas entonces todo eso se da un poco el tronco común y después está lo que llamamos módulos de profundización de los distintos trastornos que existen y discapacidades y hay una última parte que en términos de horas es menos importante que es la profundización entonces como decía Damian son 52 horas que van a pensar en una especialización del docente especializado los distintos tipos de trastornos cuestiones muy particulares lo que es un poco complicado que decía Damian que es interesante porque para nosotros existen las mismas dificultades en términos de la formación de los docentes los docentes que tienen que ver con esta formación es la formación del primario en general y hay muchos menos para la enseñanza secundaria de los 28 residentes que tuve perdón de los de los 30 28 eran de primaria y dos solamente eran de secundaria entonces estos últimos exámenes se crearon para poder hacer que vengan más profesionales del segundo ciclo de la secundaria ese todavía es un problema para nosotros y no hemos encontrado solución esta parte de la especialización de los docentes en formación continua y es eso y para todos los docentes hay una parte que les va a permitir formarse puede estar reservado a los docentes especializados y no módulos de formación que existen sobre cómo tomar en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes las perspectivas pedagógicas que podemos tener y una serie de módulos que se implementan por ejemplo ver cómo trabajar en equipo es algo realmente importante y también cómo formarse cómo se intenta formarse en un contexto especializado ese tipo de aportes también para ver cuáles son las cosas que pueden unir a todos para lograr que todos juntos en la escuela los docentes especializados y no puedan lograr que la escuela se vuelva una escuela inclusiva para todos muchas gracias venís y la mía la verdad que es interesante porque se ven puntos muy divergentes en términos de cómo es pensada la formación para el otro centro en Francia con una licenciatura que después se elige cuál es el nivel educativo en donde uno va a transcurrir su carrera profesional y luego de elegir ese nivel educativo es que si se hace una especialización concreta en educación especial en inclusión educativa en el caso de Argentina esto se elige desde el origen y se puede trabajar en los tres niveles educativos y en conjunto con otras modalidades en el caso de Francia no el nivel elegido en la formación docente luego de la licenciatura es el que determina esto y ustedes planteaban que de cualquier manera en la formación continua está habiendo estrategias en ambos países para que quienes se formen sean todos los docentes más allá del nivel educativo o lo especializado que todo pueda apuntar a un trabajo que tenga que ver con la corresponsabilidad y que en definitiva entiendo yo Damián también es lo que está pasando en la Argentina muchas de las estrategias de formación continua apuestan no tanto a un recurso humano o de apoyo simplemente de la educación especial sino pensando que son dos docentes que tienen que trabajar conjuntamente en el marco de la con enseñanza poder planificar en poder evaluar y en poder enseñar particularmente pensando conjuntamente cuál es la propuesta educativa no sólo para el estudiante con discapacidad sino para ese grupo que esté en el aula en donde el estudiante con discapacidad tiene que ser uno más y tiene que ser partícipe de cada una de las propuestas que es lo que vos Beníx comentabas en términos de la accesibilidad no aquí entendida no en términos instrumentales sino en relación a poder tener propuestas de enseñanza que sean significativas para todos y que el estudiante con discapacidad no quede segregado más allá de que el número estadístico aumente en escuelas comunes creo que en ese desafío están ambos sistemas educativos y en la formación docente en particular ustedes comentaban también algunas cuestiones ponen en puntos en común que hay mucho más docentes en la educación primaria que apoyen las trayectorias que en la educación secundaria pero de una parte del lado de Francia esto tiene que ver con una elección personal de quienes son docentes o profesores que siguen o no la especialización en el caso que comentaba por Argentina Damián esto tiene tal vez más que ver con la currícula de la formación docente en tanto el desafío es abarcar tres niveles de enseñanza en esos cuatro años además de poder brindar el tronco común y por especialidad y también comentaban como diferencias entiendo que en Francia hay una perspectiva mucho más marcada de una formación generalista que generalizada para atender a todos los tipos de discapacidades mientras en Argentina esto transcurre en un primer ciclo de la formación especializada pero después con orientación educativa en este sentido entiendo que ambos nos pueden contar como reflexiones cuáles son los desafíos que ustedes creen que están presentes en la formación docente inicial particularmente y continua para dar respuesta al sistema educativo hoy de hecho le doy la palabra para que comience a Damián me quedaba con una de las cuestiones que vos comentabas Damián en relación a que es por orientación y que en los grandes centros urbanos efectivamente las escuelas son puras son por tipo de discapacidad pero esto no acontece en el resto del país en un país federal muy amplio en donde las escuelas del interior atienden a los chicos que tienen distintos tipos de discapacidades entonces digo hay desafíos no solo en términos de dar respuesta a los niveles educativos sino a dar respuesta a lo que hoy acontece en las distintas realidades que tienen los territorios de la Argentina entiendo que este desafío se comparte también con Francia en torno a cómo se hace para contar con personal especializado suficiente que trabaje también en la educación secundaria y no sea solo en la educación primaria habida cuenta de lo que es el actual sistema formado la pregunta entonces que les hago es además de estos primeros adelantos que ustedes pudieron dar respecto a los desafíos futuros que creen que tiene la formación docente cuáles piensan que son los puntos globales sobre los que habría que pensar para que la formación docente efectivamente de principios y herramientas que garanticen el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad una vez que los docentes ejercen también bueno primero antes de hablar de desafíos hacer una pequeña mención a todo lo que se ha logrado históricamente tiene que ver con el reconocimiento de las trayectorias y de la educación de las personas con discapacidad vamos camino creo a hacer cumplir o a hacer carne la letra que quizás ese es el primer desafío acercarme las letras de las convenciones y de las resoluciones que plantean realmente una inclusión educativa y una igualdad de oportunidades en la formación de las personas con discapacidad entonces quizás el primer desafío y el más grande es acercarme la normativa las resoluciones las convenciones por otro lado como sistema formador también tenemos el desafío de poder fortalecer la idea del sistema educativo justamente poder superar algunas fragmentaciones de la génesis de los sistemas educativos en Argentina de la configuración de la educación especial como un sistema paralelo o subsistema si bien estamos hace ya muchos años dentro de una modalidad educativa hay prácticas educativas que todavía o hay formaciones que a veces se siguen pensando o actuando como un subsistema la educación especial entonces poder construir un sistema donde las responsabilidades son compartidas no hay estudiantes que corresponden solo a una escuela de nivel y estudiantes que corresponden solo a una escuela de la modalidad las responsabilidades son compartidas y aquí poder continuar trabajando en la visibilización en la sensibilización y la concientización de lo que implica la educación de los estudiantes con discapacidad que muchas veces parecerían que no están en el sistema porque no aparecen fuertemente en las formaciones docentes de escuela de nivel o porque hay escuelas que todavía cuesta pensar cuál es el lugar de este estudiante en esta escuela y como decía en un inicio si este estudiante es o no para esta escuela y no cómo hacer que esta escuela sea para este estudiante también poder sumar tenía otro desafío sin duda es un menester que hay que asumir temáticas que amplíen las prácticas y las didáticas inclusivas en general para todos los profesorados más allá del nivel o la disciplina para la cual se esté formando que es un desafío que tenemos por delante dentro de la modalidad también tenemos el desafío algo había adelantado quizás recién Guadalupe de reconfigurar la formación y las prácticas cotidianas dentro de la modalidad de educación especial teniendo en cuenta cuáles son los desafíos que nos plantean hoy la educación en general y la educación de estudiantes con discapacidad en particular en cada contexto educativo en cada parte del territorio los nuevos escenarios también tienen que cuestionar las prácticas dentro de la modalidad para poder de alguna manera poder construir uno de los desafíos centrales que estamos teniendo más por delante que es fortalecer una corresponsabilidad pedagógica entre todos aquellos no sé si recursos yo diría más actores o profesionales que estamos interviniendo o que intervienen en las trayectorias educativas de las personas con discapacidad por eso inicié hace un ratito diciendo bueno fortalecer la idea de este sistema que va de la mano de fortalecer el concepto de corresponsabilidad pedagógica frente a las trayectorias de los estudiantes otro de los desafíos que quizás podemos compartir tiene que ver con poder repensar y revalorizar lo que son los procesos singulares de cada estudiante para poder acceder al aprendizaje ese será un desafío en general y otro desafío que creo que tenemos por delante es incluir y respetar y acompañar las opiniones tanto del estudiante con discapacidad como de la familia en la toma de decisiones educativas ese es un desafío que tenemos por delante que el sistema educativo tiene que poder ampliar y revalorizar esa palabra y no quedar solo con la palabra del sistema de los profesores es necesario poder escuchar que es lo que están vivenciando y que plantean los propios estudiantes con discapacidad como su familia creo que el camino andar en los próximos años tendría que ir por estos años muchas gracias Damián y ahora Denisse escuchamos a vos cuáles pensás que son los desafíos y por supuesto voy a tratar de hacerlo yo escuchaba con atención lo que decía Damián y quizás lo que voy a decir es simplemente un punto sobre hemos hablado de lo que se ha hecho y hemos tratado de decir que que había aumentado por ejemplo a nivel cuantitativo se han mejorado mucho perdón voy a ver si puedo decirlo hay muchos alumnos que han podido acceder a la enseñanza común ordinaria y eso es un avance importante en cuanto a la cantidad se han creado acompañamientos dispositivos todo eso pero el gran desafío ya que en todo caso lo que nos dicen los docentes es que tienen dificultades para aceptar a la gran diversidad de alumnos creen que no son competitivos para ellos y que no tienen acompañamiento que no están formados y eso es lo que ocurre por eso las diferencias son importantes y es una situación muy difícil y es un poco también y esta era la tradición recibir a estos alumnos diferentes pero esto es algo que nos interpela hay que mejorar la calidad de la recepción y lograr que estos alumnos sean recibidos por lo que son como decía Damián y hay que escucharlos bien y ahora hay cada vez más libros y investigaciones que se hacen en Francia sobre la visión de los incluidos es decir los alumnos que están en la escuela secundaria o en la escuela elemental y hay que tratar de tener en cuenta su palabra y saber qué es lo que dicen sus padres los padres también y también estoy de acuerdo con Damián en este sentido así que todo esto efectivamente es interesante vemos que hemos avanzado mucho en muchas cosas pero la idea ahora es prolongar un poco lo que bueno en la línea de lo que decía Damián nosotros en Francia vamos a ir el gobierno en todo caso reafirmado en el mes de abril que tiene que haber una escuela para todos y es la voluntad hoy que existe es lograr que que las personas que trabajan en establecimientos especializados vengan a las escuelas ordinarias y que haya también escuelas especializadas que estén implantadas dan en la escuela secundaria o en las escuelas en general para que haya una suerte de transferencia no para cerrar estos establecimientos especializados pero la idea es algo que el gobierno dice en todo caso esto era para el 2027 por ejemplo me parece que es muy ambicioso que no lo podremos hacer pero esta es la tendencia es hacer que los docentes especializados los educadores vengan a estas escuelas para ayudar a los alumnos pero también para ayudar a los docentes esto es lo que se perfila con por supuesto en fin esto va a necesitar de un trabajo en común y esto quiere decir tiempo para poder para tener este tiempo hay que valorizar esto y es lo que lo que quieren lo que el gobierno quiere desplegar un gran plan de formación de equipos porque va a pasar por aquí ¿no? por eso es decir todos los docentes deben formarse no solo los especializados lo que Damián decía hace un rato es decir que hay que formar a todos para este tipo de escuela es decir que vamos a ir hacia hacia este tipo de transferencia de establecimientos especializados hacia las escuelas ordinarias pero va a ser necesario formar a todos los docentes y esto no va a ser simple también puedo observar lo que podemos ver es que nuestra escuela en Francia no ha logrado no llegó a ciertas orientaciones es decir si queremos que que sea inclusiva la escuela y que no sea esa escuela que selecciona que establece diferencias y que discrimina vamos a tener que pensar en la función de la escuela si la escuela está para formar o para seleccionar quizás esta es una un interrogante que hay que pensar esto no es algo que se plantea en Francia pero creo que esta es la pregunta que hay que hacerse cuáles son los principios de justicia si qué es lo que queremos que queremos razonar a partir de la necesidad de los alumnos o a partir del mérito porque por lo general eso es lo que ocurre es en general se habla de mérito si la evaluación tiene que ser formativa o normativa bueno todo esto hay que pensarlo o si estamos más en la cooperación o la competencia todo esto supone que haya una implicación un compromiso claro y por el momento eso no está en todo caso en Francia y para terminar voy a señalar algunos desafíos lo que yo observo con respecto a los formadores los docentes que somos vamos a tener que crear encuentros y compartir un interoficio entre la enseñanza especializada y la común los los docentes especializados los médicos para que todo el mundo pueda hablar en principio y esto no siempre es fácil porque hay maneras de pensar diferentes entonces hay que poder establecer un lenguaje común y oír escuchar al otro y tratar de y todo esto debe ser compartido por todos y tiene que ser implementado de manera proporcional este trabajo pluridisciplinario colectivo es muy importante para los formadores y luego está también la parte de la accesibilidad pedagógica de la que hablé que es universal hay que formar a los docentes para esto esto viene de una concepción universal del aprendizaje es decir lo que se desarrolló en Canadá por ejemplo esto se empieza a hablar de esto en Francia pero esto yo creo que van a ser los nuevos desafíos para ver cómo damos respuesta a las necesidades de estos alumnos cómo pensar en los obstáculos y para lograr que cada uno se apropie y que cada de cada alumno esté en situación de discapacidad o no y para ver qué se pasa en la situación pedagógica que propongo esto es la diferenciación a priori es decir anterior antes de la preparación yo tengo que concebir un universo un entorno que nos permita a cada uno ir más allá de lo que puede y también va a seguir pensando en cómo puede compensar es decir que es mejor conocer a los alumnos y también hay que pensar en la adaptación porque no vamos a no vamos a poder vamos a tener que tratar de compensar para poder continuar a pesar de las dificultades de los alumnos bueno esto es lo que quería decir hay muchas cosas que hay que hacer si el futuro está ante nosotros pero hay muchas cosas para hacer muchísimas gracias a ambos me quedo de mí con esto que comentás respecto a la justicia educativa y social que tiene que primar en la escuela que la escuela tiene que estar para abrir los mundos a cada uno de los que ahí la habitan y que esto no tiene que ver con una selección de los mejores en términos meritocráticos sino que en términos de inclusión se trata justamente de que cada uno pueda recibir lo que necesita para seguir avanzando con su ritmo con su estilo y con distintas herramientas que serán el diseño universal de aprendizaje que serán algunas cuestiones mucho más específicas en torno al tipo de discapacidad pero que no pueden dejar nunca de construir un marco común que tiene que apostar a generar cada vez más democracia y más igualdad en ese desafío estamos todos y que tiene que ser tal como decía Damián en términos de pensarnos como sistema educativo y no pensar en los estudiantes con discapacidad de manera distinta en términos de que sea segregado o separado lo que pasa con el resto de los estudiantes así que bueno con estos desafíos nos quedamos yo les cuento al público que si quieren hacer alguna pregunta este es el momento para poder hacerla a ellos pero voy a aprovechar antes de que puedan revisar alguna aprovechar para una cuestión que no hemos abordado así que es una pregunta sorpresa pero que me queda la duda porque es un gran desafío en términos de la Argentina y en términos de otros países también de Centroamérica con los que venimos conversando que es lo que acontece ustedes han hablado del nivel inicial en el caso de Damián en el caso de ambos del nivel primario y secundario yo me preguntaba que son obligatorios ¿no? ¿qué pasa con la educación superior y los estudiantes con discapacidad? aquellos que usan en la educación superior ¿quiénes son? ¿cómo se los acompaña? ¿quiénes los acompañan? porque esta es es una temática que por lo menos aquí está muy presente estamos buscando respuestas desde el lado de Argentina se ha dicho en una resolución que ya tiene más de 10 años que las configuraciones de apoyo eran de accesibilidad simplemente pero no de contenido por las implicancias que tenían en términos profesionales el hecho de no poder cumplir con todo lo que establece cada uno de los currículums de la formación tanto docente como técnica o universitaria entonces esto es bueno una de las cuestiones que quería preguntarles para después ya darles paso a que ustedes puedan cerrar y puedan preguntarse uno a otro aquellas cuestiones que les parezcan interesantes si es una buena pregunta para terminar es compleja porque hasta ahora en todo caso en Francia nos interesó mucho todo lo que tiene que ver con la escuela primaria secundaria hasta el final del secundario pero el próximo desafío justamente es el del nivel universitario y superior como decías hay cosas que se han hecho con respecto a los materiales a la parte de la accesibilidad material pero lo que plantea un problema es el problema de la enseñanza de los contenidos porque en nuestro país o si en nuestro país cuanto más avanzamos encontramos menos cierto tipo de alumnos por ejemplo si alumnos con ciertos trastornos como motores por ejemplo va va a llegar fácilmente al nivel superior pero para los otros tipos de estudiantes es más complicado como decías hay que cambiar los contenidos adaptarse en cuanto a lo que tiene que ver conmigo yo estuve muchas veces di un curso con un alumno autista un curso magistral que intervenía cada 10 segundos y era complicado para mí y yo me pregunté cómo hacer con este caso para tener en cuenta lo que él decía pero al mismo tiempo no dejar a los otros y estas son las preguntas que hay que hacerse esto comienza a surgir hay debates con respecto a esto para ver cómo hacer para tener en cuenta todo esto también hay colegas que reflexionan sobre este tema hay cosas que ocurren y existe esta reflexión pero por el momento son solo estas estas ideas pero está muy poco desarrollado muchas gracias Denise y también también creo que es es complejo como plantea Denise primero que está muy buena la pregunta creo que hace no mucho pero hace 10 años atrás no nos hubiéramos preguntado qué pasa con los estudiantes con discapacidad en el nivel superior nos hubiéramos preguntado qué pasa con los estudiantes en el nivel medio y hace 20 qué pasa con los estudiantes en el nivel primario que hoy nos estemos interrogando porque estoy seguro en esto comparto con Denise tenemos más interrogantes que respuestas y eso está bueno también sobre qué pasa con los estudiantes en el nivel superior también es algo para para valorar en el inicio creo que hay bueno varias cuestiones para poder pensar primero reconocer que el nivel superior si hay niveles donde se juega fuerte el capacitismo y la selección y lo cognitivo es en el nivel superior es en el nivel superior en el nivel superior hay una fuerte selección mucho más fuerte para ni entender que en escuelas de niveles obligatorios hay un fuerte capacitismo hay una fuerte selección de de quién puede y quién no puede después introducirse en la sociedad eso me parece que es necesario como como enmarcarlo pero también hay que reconocer que a veces se pone en juego sin justificar lo anterior como poniendo sobre la meta diferentes ejes los títulos habilitantes para determinadas profesiones entonces la accesibilidad como medio o la accesibilidad física la accesibilidad lingüística es un derecho celebramos que sea así pero cuando no se puede acceder al contenido la accesibilidad del contenido no se puede hacer en el nivel superior porque el título te habilita a ejercer determinados goles determinada función determinada actividad bueno hay algo que hay que resolver y creo que no no sabemos para dónde todavía hasta dónde es el derecho a formarse hasta dónde es el derecho a trabajar y pensar en un futuro y bueno en personas que necesiten un apoyo para poder desempeñarse laboralmente también digo porque el mundo de educación superior va de la mano del mundo del trabajo digo y en el trabajo también hay un capacitismo hay un concepto de empleabilidad donde es el sujeto que tiene que tener la capacidad para ser empleable y no es el medio que tiene que garantizar que la persona pueda desempeñar entonces digo ahí se junta tanto lo laboral como la formación y es un entrambulco que tenemos que empezar a afrontar pero que no no tenemos respuestas principalmente de acuerdo con lo que decía Denise no frente a a discapacidades quizás motrices o sensoriales me parece que lo que se pone fuertemente sobre la mesa en el nivel superior son aquellas cuestiones que tienen que ver con discapacidades cognitivas o intelectuales o ciertos trastornos emocionales o de la subjetividad y la habilitación que tendría esa persona o que puede tener esa persona frente al rol particularmente creo cuando uno está estudiando algún tipo de formación superior el cuidado o el acompañamiento de un otro ahí también hay una cuestión de la habilitación de títulos que es interesante pero creo que también lo que sirve y que nos sirvió para pensar en otras instancias es tener claro que la discapacidad es un concepto histórico relacional construido socialmente y que es un concepto sumamente heterogéneo cuando uno dice en cuál partimos qué barreras se están produciendo cuáles se pueden trabajar pero acuerdo con venir que nada es un un gran desafío que tenemos por delante aquellos que estamos en el nivel superior de poder pensar cómo acompañar estas trayectorias de la vida y que no se han producido de la vida y que no se han producido de la vida y que no se han producido solo gracias Damián solo creo que más allá del nivel superior es reflexionar que la inserción social y profesional de estos jóvenes también es un es un tema estamos intentando que se formen más lo constatamos y lo que es complicado para nosotros en Francia al menos es qué pasa después después del nivel del nivel superior qué trabajos pueden ocupar cómo pueden insertarse socialmente en la sociedad eso es algo también preocupante quería agregar eso simplemente sí qué interesante sí porque muchas veces cuando pensamos inclusión será por reformación profesional uno lo que necesita es la educativa necesita el acceso y la participación a la educación y la participación de otro nivel cultural también entonces la finalidad de la inclusión siempre es una finalidad educativa y es una finalidad social parte como cualquier otro ciudadano de la sociedad tal cual bueno muchas gracias a ambos sí es evidentemente no no pretendemos respuestas con esa pregunta pero sí también es abrir el campo para efectivamente empezar a plantearse porque tal como decía Damián antes digo empezó al menos en Argentina la educación especial con el nivel primario y se avanzó muchísimo en el nivel primario se pudo avanzar por la educación inicial y había el 78% de los estudiantes y está en escuelas iniciales comunes siendo su derecho poder elegir esa u otra escuela se está avanzando 10 veces más estudiantes con discapacidad en el nivel secundario en las escuelas comunes pero además muchísimos más estudiantes con discapacidad en todo el sistema educativo entendiendo que el sistema para nosotros la inclusión es de todo el sistema educativo y no se trata solo de la educación común se trata de también poder brindar propuestas en los espacios que tiene la educación especial ya sea en estas aulas o en la escuela común como en la escuela especial para que todos efectivamente puedan aprender y tengan ahí los mismos derechos yo creo que también nos debemos un debate y un desafío no solo en términos de los niveles educativos sino en términos de qué pasa en las escuelas especiales y en las escuelas ordinarias para pensar que todo tiene que pasar en las escuelas ordinarias como si la escuela especial no estuviese brindando algo muy importante al sistema digo si la escuela lo brinda y se puede brindar en uno y en otro espacio cómo hacemos para fortalecer esas dos cuestiones no se trata de acusar o señalar a una u otra parte del sistema para que se reduzca cada vez más se trata de un buen esfuerzo creo que esto ustedes lo comentaron en toda la presentación y lo que vemos que fue el nuevo desafío por el nivel secundario en Argentina en el 2006 que es obligatoria a su finalización y que se está dando cuenta en términos de que cada vez son más las personas con discapacidad que asisten con un nivel de educación superior que no es obligatorio parece que las preguntas que aparecen son otras y algunas que parecen más del pasado respecto a cuando hablábamos de justicia educativa digo donde aparece el temor de hasta cuándo que pueden que no que apoyos para quienes sí para quienes no creo que poder plantear condiciones de justicia y poder particularmente también contar con la palabra de los estudiantes con discapacidad que algunos querrán apoyos que otros no los querrán pero particularmente no infantilizar las trayectorias de los estudiantes con discapacidad y entender que de jóvenes y por supuesto de adultos son ellos los que tienen que poder definir esas trayectorias poner palabra y desde el sistema educativo respetar cómo se acompaña o cómo no se acompaña con propuestas que sean adecuadas y respetando siempre la dignidad humana y los derechos fundamentales que se tienen que respetar también para las personas con discapacidad desde aquí es agradecerles por estos dilemas que han planteado pero también porque han podido recorrer todos los avances que se han visto reflejados en la formación y en el sistema educativo desde los inicios pero particularmente en los últimos años en el marco de derechos y porque esto nos lleva a plantear determinados desafíos que sí tenemos por delante y que tenemos que empezar a hacer las preguntas y poder repreguntarle a esas preguntas cuánto de estos paradigmas anteriores más basados en modelos capacitistas o rehabilitadores nos están llevando por distintos caminos en donde se trata en definitiva de que todos podamos participar en igualdad de condiciones así que también nos sirve para eso poder tomar unas y otras experiencias ni hablar en el campo de la formación docente inicial para empezar a pensar que son desafíos también en el caso de Argentina cómo se da respuesta específica a necesidades de formación según tipo de discapacidad a la vez que se piensa en todos los estudiantes con discapacidad a la vez que se piensa en todos los estudiantes independientemente de la condición que tengan poder ahí dar una interseccionalidad en términos de diálogo educativo y trabajar colectivamente es el desafío que tenemos y bueno para eso nos seguiremos encontrando en futuros encuentros para pensar repensar y esperamos construir en este sentido con los aportes que de distintas visiones y recorridos tenemos para generar una sociedad cada uno mejor y sin discriminación para nadie particularmente para los estudiantes con discapacidad así que de nuestro lado es agradecerles y tal como dice el responsable de contenido de Francia son los mismos dilemas profesionales los que se enfrentan los profesores de superior los que se enfrentan los profesores de secundaria y en gran parte aunque históricamente estuvo acompañado también los profesores de primaria en un marco de trabajar corresponsablemente los tienen tenemos que ir por ellos por lo histórico y por lo construido para seguir aportando allí cada vez más así que de mi lado los dejo despedirse a ustedes para poder finalizar la jornada bueno gracias por por el cierre Guadalupe por las palabras a modo de síntesis también agradecerle a Denise por haber compartido cómo es la formación cómo es la educación especial en Francia que sin duda el intercambio nos hace replantearnos y reconfigurar en el camino nuestro propio trabajo nuestro rol hasta nuestra propia formación así que bueno celebro el encuentro y nada espero que todos los que hayan participado y estén viendo este intercambio les haya sido tan productivo como a nosotros haberlo realizado así que gracias Denise también por el intercambio gracias Guadalupe efectivamente me gustó mucho poder intercambiar con Damián poder hablar de estas diferencias espero haber sido claro no es simple ver o entender las diferencias en los distintos sistemas creo que no ha sido fácil para las personas que han traducido así que muchas gracias por haberse esforzado en este sentido es desafío para mí también poder hablar en español y poder hablarles directamente en la lengua del encuentro a mí me gustó realmente mucho poder intercambiar fue realmente muy interesante para mí trabajo mucho intentando ver qué es lo que pasa en otros países no tenía muchas referencias para la Argentina así que realmente he aprendido muchísimo muchísimas gracias bueno muchas gracias a ambos agradecemos nuevamente al informe que ha posibilitado este tramo y a la red INSPE de Francia de manera de poder hacerlo conjunto y acercar esta mirada y estos puntos de vista agradecemos a las traductoras y también las intérpretes en lengua de señas que como saben todos los tramos que se hacen desde Argentina cuentan con interpretación en lengua de señas para que todos quienes quieran no encuentren barreras a la hora de acceder a lo que aquí estamos desarrollando nos vamos esperamos a ver en próximas oportunidades y a seguir pensando juntos que siempre enriquece las propuestas muchísimas gracias particularmente Denise y Damián por habernos acompañado en este tramo y por haber nutrido de tantas cosas que nos quedaremos pensando y gestionando haciendo proyectando para que esto pueda ser una realidad cada vez más efectiva muchas gracias que nos quedamos en el tramo y nos quedamos y nos quedamos en el tramo